Música Todo un abanico de infamias, todo un arco iris de calumnia, ha desatado la plutocracia del país en los últimos días, en las últimas semanas. Derrotada como se encuentra la plutocracia, la oligarquía quiere crear en el Ecuador condiciones de enfrentamiento que yo las rechazo en la forma más enérgica y las condeno como ecuatoriano y como demócrata. Es inadmisible, porque es inadmisible que se pretenda dividir a la familia ecuatoriana por defender los privilegios de la plutocracia, por defender prebendas, se quiere llevar a una división a los ecuatorianos. oponer costeños contra serranos, oponer civiles contra militares, oponer empresarios contra trabajadores. Es la plutocracia ecuatoriana. Son los sectores de privilegio que en este momento están desatando una campaña de odio, una campaña de falsedad. Basta ver la propaganda en la televisión. Basta ver la propaganda en la prensa. Basta oír la propaganda en la radio.